Música Son un grito de marzo, un sortiregio de hadas nacientes por el aire tibio. Música Frágiles fieles sonríen queramente con luda excitación, traen la sonrisa que brota desde un fresco labio humano, mas su forma graciosa nunca engaña, nada prometen que después traicionen. Música Al partir victoriosos a la muerte, sostienen un instante ellas tan fráciles, y el tiempo entre sus pétalos, así su instante alcanza, dorma para lo efíbero que es bello. Música Hacer vivo envereso en la memoria Música 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 Música